San Juan del Urigancho, hasta ahí ha llegado nuestro compañero Américo Guamán y es que se ha logrado la intervención de ciudadanos extranjeros en una discoteca. ¿De qué se trata, Américo? Buenos días. ¿Cómo estás, Américo? Cuéntanos. Buenos días, María Fernanda, Omar, así es. Nos encontramos en el distrito de San Juan del Urigancho, en la discoteca Paradise, en donde la Policía Nacional ha realizado una intervención y ha detenido a 91 personas de nacionalidad extranjera, entre varones y mujeres. Hace algunos momentos la policía ha estado conduciendo a este bus a los ciudadanos que se encuentran detenidos. Han sido intervenidos aquí de acuerdo a una investigación y a un operativo que ha estado realizando la Policía Nacional. Vemos, por ejemplo, en imágenes a estos ciudadanos que estaban en esta discoteca, la discoteca Paradise, ubicada en la avenida Jardines Este, aquí en el distrito de San Juan del Urigancho. El general Enrique Monroy, jefe de la región policial Lima, nos han señalado en breve, dando mayores detalles. Mientras tanto, podemos ver el amplio despliegue policial que se ha tenido que utilizar para que se puedan detener a estos ciudadanos extranjeros. Vemos a la policía que está saliendo en estos momentos de la discoteca. Vamos a procurar ingresar un momento para tener mayores detalles sobre esta intervención que se ha realizado en horas de la madrugada. Vemos que los intervenidos continúan saliendo, ellos ocultan sus rostros, se esconden. Estamos ingresando a la discoteca en estos momentos, Omar, María Fernanda, y vemos cómo se ha realizado esta intervención. Estos 91 ciudadanos extranjeros estuvieron aquí en esta discoteca. No tenemos mayores detalles aún sobre el operativo, pero lo que sí podemos ver, por ejemplo, son botellas de cerveza. Ellos han estado en altas horas de la madrugada participando de estos momentos de expasión. En estos momentos la policía continúa realizando la diligencia aquí. Están, entendemos, buscando algún tipo de evidencia que podría encontrar. Por lo pronto podemos señalar que, según la información policial, se han incautado dos carabinas y dos revólveres. Así que también se ha decomisado gran cantidad de drogas sintéticas, según información policial. Se trataría de esta droga sintética conocida como TUSI y éxtasis. Entonces, como habíamos señalado, en breves momentos nos han indicado que el general Enrique Felipe Monroy, jefe de la región policial Lima, estará dando mayores detalles sobre esta importante intervención. Como señalamos, son ciudadanos extranjeros entre hombres y mujeres los que han sido detenidos. Vemos acá, por ejemplo, que están algunas carteras, algunos morrales, gorras, incluso por lo que se evidencia de que estas personas han tenido que ser registradas para luego ya pasarlos al bus que se encuentra en la parte exterior. Vemos incluso cascos que utilizaban estos ciudadanos extranjeros. Vamos a regresar hacia la zona baja, donde está el gran despliegue policial para ver la operación que aún continúa. Estos ciudadanos extranjeros serían conducidos hacia la comisaría de Santa Elizabeth. Vemos aquí, por ejemplo, que ya el policía está por empezar su camino hacia la comisaría de Santa Elizabeth. Son ciudadanos extranjeros. Algunos incluso se esconden, podemos ver ahí al fondo. Vamos a dar la vuelta, estamos con Luis Gil aquí. Y es importante a veces identificarlos porque en otros operativos se ha podido incluso determinar que a raíz de estos operativos que realizaba la policía, lograron identificar a algunas personas que estaban al margen de la ley. Vemos ellos cómo se esconden, ocultan sus rostros. Algunos sonríen, por ejemplo, incluso aparentemente de manera desafiante. Pero son los intervenidos que se ha logrado en este operativo con un amplio despliegue policial. Hay que resaltarlo. Ustedes han visto el despliegue policial que ya incluso ellos ya están en el interior de sus vehículos policiales y ya están a punto de partir. Entendemos hacia la comisaría de Santa Elizabeth. La SWAT ha estado acá también presente en este operativo. Ustedes lo vieron que ellos han estado fuertemente armados y es así como ingresaron para realizar este importante operativo. Como lo señaló Omar María Fernanda, la Policía Nacional ha indicado que en breve el general jefe de la región policial Lima estará dando mayores detalles en la comisaría de Santa Elizabeth. Así que nos trasladamos hacia esa zona. Sí, María Fernanda. Américo, a ver si puedes confirmarnos esta información. ¿Recuerdas que hace unos meses se lanzó una granada a una discoteca conocida como Sanders, donde hubo 15 personas heridas? ¿Estamos hablando de la misma discoteca? ¿Es una discoteca? Así es. Aquí está la discoteca Sander. Vamos a verlo acá en estos momentos. Esta es la discoteca Sander. Y efectivamente aquí fue donde se arrojó un artefacto explosivo. Algunos dicen que pudo haber sido una granada. Eso quedó en investigación de la policía. Y aparentemente esta discoteca, que fue clausurada, dicho sea de paso, da conexión hacia la otra, a la discoteca Paradise, donde hemos estado hace algunos momentos. Aparentemente tendrían una conexión por la parte interna hasta esta discoteca Paradise, ahí lo pueden ver. Y cuando hemos subido incluso hemos podido ver que hacia el otro lado había otro ambiente que aparentemente sí tendría una conexión interna en este centro nocturno. Omar, María Fernanda, nosotros vamos a salir del lugar para ir hacia la comisaría de Santa Elizabeth, lugar donde serían trasladados estos 91 personas detenidas, todos extranjeros, entre varones y mujeres. Retornamos con ustedes. Correcto, Américo. Hay que ver entonces, y seguir el caso, a ver cuántas de estas 91 personas se les da la libertad, cuántas de estas 91 personas están involucradas de repente en casos delictivos obtienen antecedentes, veíamos ahí cuando subieron al bus algunos sonrientes, entendemos por los efectos del alcohol, ellos no están festejando el aniversario de Lima, seguramente muchos de ellos planeando algunas cosas no tan legales, no lo confirmamos, posiblemente es lo que estamos diciendo. Así que la policía tiene en sus manos la investigación respectiva para que identifique a estas personas que no son para menos, son 91 ciudadanos de nacionalidad extranjera. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. Listo, Américo. Buenos días, Omar, María Fernanda, así es. Ya estamos en la comisaría de Santa Elizabeth, lugar donde los 91 ciudadanos extranjeros fueron trasladados entre varones y mujeres. Aquí vemos, por ejemplo, todos están aquí en esta canchita sintética, todos están siendo interrogados en estos momentos, sobre todo, principalmente los nombres. Ellos han dado un nombre y le están pasando lista para luego continuar con las diligencias. Este operativo todavía continúa en desarrollo, nos van a dar mayores detalles más adelante el jefe de la región policial Lima. Como bien lo habíamos señalado, no solamente han sido intervenidos varones extranjeros, sino también mujeres. Ellas están en otro ambiente, podemos ver que se encuentran en este lado de la comisaría de Santa Elizabeth. También muchas de ellas ocultan su rostro. Lo que hay que indicar es que durante la operación se incautó armas de fuego, droga, y incluso señalan que hay una arma de fuego que habría sido robada a un efectivo de la Policía Nacional. Más adelante vamos a mostrar lo que se ha incautado a estos ciudadanos, quienes estaban en la discoteca Paradis, que fue intervenido esta madrugada por efectivos de la Policía Nacional, un amplio despliegue policial. Está acá también el congresista Surin, viendo la relación de este operativo. Congresista, buenos días. Usted también está supervisando esta acción de la policía, muy importante, por cierto. Sí, coincidentemente hemos visto que hayan hecho un buen trabajo, pero básicamente mi visita era para poder conversar con el personal policial y un acto de reflexión por lo que ha sucedido. Ustedes también han tenido conocimiento de lo que ha pasado en esta comisaría. Pero justamente es eso, fiscalizar mi trabajo, pero hay que recetar lo bueno y lo malo, hay que extirpar de la policía. Esto es un buen trabajo. Mire, ¿cuántos tienen? Creo que más de 50 detenidos, drogas decomisadas, armas de fuego, y creo que también había un arma de un policía. Entonces yo creo que estos operativos tienen que ser constantes y con mucha, digamos, energía la policía, ¿no? Entonces, básicamente eso. La Policía Nacional ha realizado ese tipo de operativos en donde se ha incluso, en una oportunidad, identificado al ya abatido delincuente, Maldito Cris, pero luego fueron liberados. Acá hay muchas personas extranjeras que en algunos de ellos ocultan sus rostros, se ha encontrado, como usted le ha señalado, armas de fuego que ha estado escondido en el baño, droga. ¿Qué toca ahora, un mensaje de reflexión para las autoridades? Yo creo que el sistema de justicia, el Ministerio Público, el Poder de Justicia, no está comiendo su trabajo. Hay que decirlo abiertamente. No les gusta que le digan eso. Si aquí aplicaran la pena como debe ser, y seamos estrictos, las cosas pueden mejorar. No digo que sea la solución al problema, pero debería ser así. Estamos viendo constantemente que la policía hace un buen trabajo y el sistema de justicia lo suelta. Y ellos alegan que hay un asignamiento. El que no quiere cometer, el que no quiere ir a la prisión, simplemente no hagan lo correcto, no violen la ley. Entonces, lo que vemos acá, digo, es un buen trabajo y espero que el brazo complementario del Poder Judicial, del Ministerio Público, haga su trabajo como debe ser. Aquí hay delincuentes, aquí hay vecinos. Hay droga. Y quien concurre a un lugar como este, no es un buen cristiano, pues simplemente. Entonces, y acá vemos que hay un peruano, un administrador. Ese peruano no interesa al país. Y también tiene que haber una sanción fuerte para ese administrador, para ese dueño, que es el dueño de la discoteca, porque no le interesa al país. Entonces, la sanción también tiene que venir del municipio y las autoridades con este peruano que están dándole, digamos, cabida a toda esta anarquía en el país. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nosotros nos quejamos de la inseguridad cuando los mismos peruanos crean esta anarquía, esta discoteca, y está acá. Está acá uno de ellos, según me estoy informando, y creo que se le tiene que aplicar, digamos, la ley con toda seguridad, como debe ser. ¿Mayores datos le han dado sobre este sujeto? No, nosotros, como digo, coincidentemente, lo que estoy obteniendo ahorita es esa información, porque yo venía básicamente a conversar con toda la policía y a reflexionar sobre cómo debe ser el trabajo. Yo creo que en la policía, hay que decirlo también, no les gusta, hay una falta de control. Si hubiera un buen control en la policía, no existiría esos actos de disciplina tan graves o esos actos de, digamos, esos delitos que cometen algunos policías. Como, por ejemplo, que usted señalaba que habían cambiado la droga, habían vulnerado... Sí, había hecho todo una. Bueno, que ya están, creo, detenidos, estos los implicados, pero esto abarca todo, o sea, si acá son una familia, todos trabajan juntos, todos se conocen, y tienen que entender que el policía es eso, no permitir el delito. Si yo veo, o presiento, veo que algo no encaja en mi trabajo, tengo que denunciarlo. Entonces, por eso que tiene que haber, digamos, una buena, una buena, digamos, buen control de parte de los jefes y de todos, porque eso no debió suceder. Eso no debe, esa es falta de control. Entonces, por eso que conversamos a los huellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar nosotros con lo que habíamos señalado, lo que la policía ha encontrado, lo que la policía ha incautado. Vamos a ir hacia la mesa donde se encuentran todos estos artefactos que fueron incautados también por la Policía Nacional. Vemos aquí que algunos de ellos ya están en formación, ya la parte operativa ya prácticamente ha culminado. La policía de la DOIS continúa aquí en la zona. Y lo que vamos a señalar es esto, justamente es que esta arma que vemos aquí fue robada, registra como robada a un efectivo de la Policía Nacional. Esta arma fue escondida en el baño. Tenemos imágenes de que esta arma de fuego estaba en un tacho de basura y escondido en el baño. Seguramente cuando se percataron de la intervención policial de inmediato fue ocultada. También vemos dos revólveres y también vemos estos rifles que según nos han explicado serían hechizas, es decir, artesanales. No tienen registro y por lo que la policía señala pues que serían armamentos artesanales. Estos dos rifles y también municiones. Vemos celulares. Lo que sí hay que precisar aquí, hay un detalle que nos ha llamado la atención, Omar, María Fernanda. Estos celulares, si bien es cierto son alrededor de 20 celulares, pero indicarte que aparentemente, a propósito, habrían querido ser destruidos. Vemos cómo están prácticamente esta zona afectada. Lo mismo con este celular y este celular. Aparentemente la han querido destruir o de repente borrar algún tipo de información. Eso ya es materia de investigación. Vemos también droga. Son drogas sintéticas, éxtasis en su gran mayoría y también vemos aquí marihuana y otros tipos de estupefacientes. También se ha incautado laptops y todo eso va a ser materia de investigación por parte de la Policía Nacional que, como señalamos, aún se encuentra en diligencia. Van a tener que ellos tomar información, datos de los intervenidos. No queremos señalar que todos son delincuentes. Seguramente algunos de ellos han ido a distraerse en esta discoteca, pero sí al encontrar droga, al encontrar arma de fuego. De hecho, debe haber, como lo dijo el congresista Basurín, hace un momento personas que están al margen de la ley y esa es tarea justamente de las autoridades que están realizando, están iniciando esta investigación seguramente para luego continuar con estas diligencias con el Ministerio Público también aquí en la Comisaría de Santa Liza. Con esta información retornamos a Estudios. Bien, Américo, muchas gracias. Bueno, estábamos viendo esas imágenes, la gran cantidad de droga, las armas, incluso armas, hechizas, que había al interior de esta discoteca. Claro, seguramente no todos los intervenidos están involucrados en temas de ilegalidad, podríamos decir, pero lo cierto es que se espera que el sistema de justicia trabaje de una manera integral y de ahí a responsabilidad que se actúe de acuerdo a ley que no se suelte, que no continúen en las calles porque sin duda es un peligro recordar que San Juan del Urigancho hasta mañana junto a San Martín de Porres y otros siete distritos en el norte de nuestro país van a estar en estado de emergencia, estado de emergencia que culmina el día de mañana jueves 19 de enero. ¿Ha funcionado resultado el estado de emergencia? Habría que preguntar a los ciudadanos, creo que la sensación en conjunto es de insatisfacción. Entendemos que mañana debe haber algún tipo de información, ¿no? No por algo se ha decretado el estado de emergencia en estas jurisdicciones, así que vamos a ver qué dicen las autoridades al respecto. Ahora, como bien lo mencionábamos, estas 91 personas detenidas extranjeros no estaban celebrando la Serenata Lima, ¿no? Si no usted ya mismo saque sus conclusiones armas, celulares, droga, así que estaban planeando seguramente algún tipo de atraco, alguna acción delincuencial, miren esas armas, ¿no? Armas hechizas, vemos ahí los casquillos, los celulares, la policía tiene ahí que indagar exhaustivamente y analizar esos celulares, saber cuáles eran, digamos, los planes de muchas de estas personas extranjeras detenidas. 91 entre hombres y mujeres también. Tenemos más información. Una guarida, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar con más información, más adelante regresaremos con Américo Guamán para mayores detalles. Buenos días, Omar, María Fernanda, así es, continuamos en la comisaría de Santa Elizabeth, en donde han sido trasladados los 91 ciudadanos extranjeros. En total son de 43 varones y 45 mujeres, todas de nacionalidad venezolana y tres varones de nacionalidad peruana. Tenemos que señalar que se ha incautado también armas de fuego, dos escopetas tipo bisagras, series erradicadas. Vamos a conversar con el general Felipe Monroy, jefe de la región policial Lima, quien nos va a dar mayores detalles sobre lo que se ha realizado este importante operativo general. Buenos días. Sí, buenos días. Gracias por la oportunidad. Efectivamente, el día de hoy, 3 y 30 de la mañana, iniciamos este operativo policial programado con anterioridad, teniendo conocimiento por información de fuente humana y de buenos ciudadanos que nos decían que en este acto de perdición se estarían cometiendo ilícitos penales. No nos equivocamos. En la intervención, miren lo que vamos a encontrar, cinco armas de fuego, cantidad de droga, así mismo se han intervenido a 91 personas, de las cuales 88 son ciudadanos extranjeros venezolanos, tres peruanos. Como consecuencia de esta ya diligencia preliminar de la investigación que estamos realizando, vamos a detener a 22 personas, de las cuales 19 ciudadanos venezolanos varones, una fémina venezolana y dos ciudadanos peruanos. ¿Bajo qué presunto delito van a ser detenidos estas personas? Es evidente, acá lo estamos mostrando la evidencia, bajo la imputación de posible, presunta comisión de delitos de tráfico y listas de drogas por este lado de las drogas y por el lado tenencia ilegal de armas. Estamos estableciendo esta relación, si bien es cierto, los 91 han estado en el lugar, lo estamos pudiendo imputar hasta el momento a sólo a 22. El restante, igual va a ser sometido al procedimiento regular que nos corresponde al amparo de la ley, donde tenemos 12 horas para establecer fehacientemente su identidad y su calidad migratoria. La policía de extranjería también ya está en camino para poder apoyarnos en ese trabajo y si encontrarse alguna irregularidad, se comunicará oportunamente a migraciones para que realice el trámite administrativo correspondiente. ¿Cuánto fue el despliegue de la policía? Hemos visto de varias unidades, de SWAT incluso. Sí, efectivamente, nosotros al tener conocimiento de este tipo de actividades ilícitas, dentro de nuestro planeamiento hemos incorporado a la Dirección de Operaciones Especiales y a las unidades de acciones tácticas. ¿Por qué? Porque es necesario dentro de las operaciones policiales garantizar la seguridad de los intervenidos, pero también la seguridad del personal policial interviniente. Se tenía conocimiento que habría armas de fuego y no nos equivocamos. Entonces, nosotros tomamos todas las precauciones del caso y la Policía Nacional es una. Pedimos la participación de diferentes entidades de la Policía Nacional y estamos dándole estos resultados, estos duros golpes que no van a parar. Es uno de los que van a venir hacia adelante. Ahí vemos dos rifles, dos revólveres y una pistola Glove. Esa fue robada a un efectivo de la Policía Nacional según se tiene. Nosotros tenemos dos escopetas tipo bisagra debidamente abastecida con su cartucho, tenemos dos revólveres también debidamente abastecidos y una pistola Glove de 9 milímetros que efectivamente en el año 2021 fuera robada como producto de un asalto y roba a mano armada a un efectivo policial. ¿Cuál va a ser el actor ahora el segundo paso? ¿Está la Fiscalía presente porque se han dado casos que se intervienen pero finalmente luego son dejados de libertad? No, tenemos que entender acá que esto estaba en flagrancia delictiva. Esta comisión de delitos son flagrantes. La Policía Nacional efectivamente estamos, ya hemos comunicado al representante del Ministerio Público, ellos garantizan el proceso de investigación. En la flagrancia delictiva la Policía Nacional puede de mutuo propio intervenir y hemos realizado ello, garantizando todos los derechos de los ciudadanos. ¿Este partido se ha dado en el marco del estado de emergencia en el distrito de Sejón de los Ganchos que dicho sea de paso ya está por culminar la fecha? Dicho sea, sí, usted tiene razón, estamos en estado de emergencia de Sejón de los Ganchos pero no tiene nada que ver con la acción de la policía. La Policía Nacional va a seguir en este tipo de trabajos, obviamente en su momento las autoridades creyeron conveniente declarar en estado de emergencia, para nosotros la Policía Nacional hay o no hay estado de emergencia, la lucha frontal contra la delincuencia está dada y nosotros vamos a estos resultados. ¿Se ha podido conocer si estas armas de fuego que han sido incautadas han tenido participación en un hecho delictivo anteriormente? Es prematuro decirle, estamos a pocas horas de la intervención, se ha solicitado la participación, las pericias correspondientes son armas de fuego con serie erradicada, la pistola es la única que tiene el número de serie y por eso que hemos podido determinar que es como consecuencia de un asalto y robo a un efectivo policial en el año 21. Vamos a mostrar por ejemplo las drogas que se ha encontrado acá, son mayormente drogas sintéticas, incluso vemos éxtasis y vamos a escuchar al general sobre la imputación del dueño de la discoteca que señala que habrían sido sembrados estas drogas y estas armas. El policial que ha intervenido ha podido en flagrancia delictiva, obviamente el propietario podrá arguir muchas cosas, lo evidente está acá, la policía nacional no va a traer tanta droga y comisión de droga y asimismo esas armas de fuego han sido halladas en el interior. Yo respeto mucho la posición del propietario, está en su derecho, pero la policía nacional hará su trabajo. El propietario no ha sido detenido, no ha estado en ese momento en la discoteca, pero sí había personas de la discoteca, son los tres peruanos. Sí, los regentes, los que estaban ahí a cargo, han sido detenidos por la comisión de algunos delitos que estamos imputando, de los tres solamente a dos, comprenderá que hemos sido selectivos para la imputación, porque si quisiéramos un hipotético supuesto negado lo hubiéramos imputado a los tres. Entonces, la policía nacional en forma profesional ha establecido que uno de los tres no ha tenido participación en la comisión de cualquiera de otros delitos hasta el momento, porque pueden haber más delitos, tenemos todavía los plazos de investigación, o sea que esto nos ha cerrado, todavía estamos en pleno proceso. Así es, como bien ha señalado el general Felipe Monroy, jefe de la dirección policial Lima, las investigaciones todavía continúan, es un poco prematuro señalar si es que estas 22 personas que se han indicado serán las únicas personas que van a quedar detenidas, sino en el proceso de la investigación, incluso se está haciendo las coordinaciones con migraciones para determinar si es que alguna de estas personas extranjeras tienen también algún tipo de requisitoria en su país. Con esta información retornamos a estudios. Listo, Américo, bueno, desde acá saludamos la diligente acción policial para atener a estas personas que fueron encontradas con nada menos con lo que vemos en pantallas, drogas, celulares, marihuana, pistolas, armas. Estas personas no eran tan tranquilas en todo caso, así que las investigaciones las van a determinar y por supuesto la Policía Nacional ha dado un duro golpe a la delincuencia con esta detención de 91 personas, 43 varones, 45 mujeres entre ellos. Gracias, Américo Guamac.